Justamente la Gaceta LG está llevando adelante este Ministerio de Intercesión y la pastora está justamente con todo ese equipo que Dios le ha permitido formar, clamar a Dios y estar intercediendo. Así que llámenos, haga su pedido de oración y seguramente Dios va a estar obrando. Tenemos los teléfonos. Sí, nuestro teléfono es 4710-1427 y con mucho gusto, como decía hace rato, estaremos escuchando su petición de oración y estaremos orando por usted y bueno, esperando y confiando y sabiendo que Dios va a obrar en tu vida. Sin duda y seguramente que no solamente van a anotar el teléfono para hacer el pedido de oración sino también después para contarnos las maravillas que Dios ha hecho. Y Pastor, a largo alcance, ¿cuáles son los proyectos que tiene el grupo pastoral? Nosotros queremos poder trabajar a través de la unidad, poder construir junto con los diferentes municipios en los cuales estamos trabajando y establecer un diseño que es el diseño de Dios y de allí poder viajar a las provincias y colaborar. Nos estuvieron llamando varios pastores que el día 20, con la llegada de los doctores Higueros van a estar viniendo de Santa Fe, de Corrientes, de Entre Ríos, a recibir una impartición. Qué bueno. El doctor Higueros es oriundo de Guatemala y él fue uno de los comienzos, junto con el Pastor Ricachep, de los del avivamiento de Almolonga. Hace 38 años su apóstol el doctor Efraín Abelar lo envía a Dallas para abrir una iglesia latina y ellos comienzan en su casa, una casa muy humilde, los doctores. Hace 38 años hoy es una de las iglesias latinas más grandes de Dallas con más de 7.000 personas activas congregadas en la iglesia y Dios ha bendecido mucho el ministerio del doctor Higueros y se han herrificado en África y todos los años hacen un trabajo misionero llevando dinero, llevando ayuda a los misioneros en África, en Rusia, en diferentes lugares y tenerlo acá es una bendición poderosa. Recibir de su impartición de un hombre de avivamiento. Qué bueno. O sea que tenemos un Dios global, ¿eh? Porque a veces nosotros creemos que Dios va a bendecir mi barrio, mi ciudad pero Dios cuando empieza a obrar, empieza a manifestar su gloria, empieza a tocar ciudades, Dios no tiene fronteras, ¿no? No tiene fronteras. Somos sus hijos, donde quiera que fuere, sea el color de la piel que fuere, el Señor allá está con su bendición. Así que esperemos cosas grandes, cosas maravillosas, cosas que no tienen medidas, ¿no? A veces cuando uno piensa, mismo también desde la Gaceta, ¿no? Uno dice, estamos llegando, gracias al Señor, con la revista a San Antonio de Texas, ahora que está hablando de Dallas, que está tan cerquita de Texas. Ya la revista está llegando allí, está llegando a California. Estamos con una revista que arrancó, como quien dice, en el living de una casa y Dios está permitiendo avanzar. Pensamos que Dios no tiene límite y tampoco lo va a tener para un medio de comunicación como este. Esto es lo que me acaba de confirmar de otra vez de la revista en el living de la casa, cómo Jesús comenzó en un pesebre. Tal cual. Cómo el avivamiento empezó escondido en algo tan insignificante y fue algo poderoso. En la parte más humilde, ahí estaba Dios. Exacto. Qué bueno. Bastor, gracias y agradecemos también al contacto que nos hizo José Luis y poder estar acá charlando estas cosas tan interesantes. Gracias, Digna, por tu apoyo en el tema de oración. Que Dios te esté respaldando allí con el equipo de intercesores. Y seguimos con más LG. Ahora, Elizabeth, vamos a vos. Gracias, Luis. Y como en cada programa, queremos agradecer a Laura Fernández. Ella nos provee de estos hermosos cuadros. Así que gracias, Laura. Ella es diseñadora y pintora cristiana. Te podés comunicar con ella a su página web. La podés encontrar acá al pie de la pantalla. Así que si querés comentarle qué te parecieron sus cuadros, querés charlar con ella, comunicarte, lo podés hacer escribiéndole un mail o entrando a su página. Qué lindo el programa que hemos podido desarrollar. La verdad que con los invitados, el invitado y los hermanos que nos están apoyando con el programa en todo momento. Sí, aparte qué lindo escuchar cómo Dios se mueve en cada municipio, en cada ciudad. Dios está actuando. Exactamente. Y me viene a la reflexión lo que dice San Juan 16.13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Y qué bueno cuando uno es guiado por el Espíritu. Cuando el Espíritu arma todo, hay bendición, hay vida eterna, hay poder de Dios. Y seguramente en este momento, allí donde está, viene el Espíritu Santo sobre tu vida y cosas distintas empiezan a funcionar, cosas distintas empiezan a suceder y Él te va a guiar a toda verdad. A esas cosas que para vos serían imposibles, a partir de la presencia del Espíritu Santo, empieza un nuevo camino. Seguro, porque para Dios no hay nada imposible, como digo siempre, si nos ponemos en sus manos. Seguramente. Así que gracias por haber compartido con nosotros este programa y Elizabeth, nos vamos hasta la próxima. Sí, nos ponemos un poco tristes porque termina el programa, pero bueno, hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!